si ustedes quieren tener su beta saludable y bacano que cuando lo echen que gane seguro miren lo que le estamos echando aquí le estamos echando clara de huevo clara de huevo sancocha mire la jeringuilla ahí, échale más esto para que yo vea, mirelo ahí, plakiti cuántas peleas tiene esa que usted le echó ahí, ese tiene una, ya con esa clara de huevo va a tener otra más y otra más, este ya tiene como 10, ese tiene 10 peleas, véanlo ahí, ahora que se va a poner ahí rabioso con esa clara de huevo, no te hagas, y este cuántas tiene, esta chiquita no se va a pelear, se va a pelear con ahí mismo con esa clara de huevo, y aquí usted no le echaba este, te imagino véanla aquí señores, clara de huevo, a la preñada para que para 70 guppies, ah no ya ustedes saben, y a, y a, y a Román, y a Román que se llama loco, habla para que para venderte la vaina, necesito dinero, eh, hoy sí en la 2 porque me debes 100 y nada, diablo, maldita, esta, no, hombre, dios ahí también, véanlo ahí, tan heavy, heavy los animales además,